El representante de la Red de Mujeres contra la Violencia dijo que es preocupante que los casos de violencia hacia la mujer no cesan y muchos de ellos terminan convirtiéndose en femicidios. Se estima que hay 22 asesinatos hasta el mes de abril. Hemos visto más bien un deterioro de esta situación de los derechos de las mujeres y es bastante difícil, complicado. Definitivamente no, porque la estadística te lo dice, si hubiese atención de la comisaría, del Ministerio Público, de toda la ruta crítica que le corresponde trabajar este tema y erradicarlo, no habrían tantas muertes. Ya llevamos 22 en comparación del año pasado, hemos visto un aumento, pues no baja el nivel de violencia contra las mujeres, contra las niñas y esto es lo preocupante, porque la violencia no distingue de religión, de situación económica, de edad de las mujeres, sino que siguen siendo ellas las más perjudicadas. Pues definitivamente nos encontramos ante una epidemia, sabemos que Nicaragua es igual como en América Latina y que los estados no se están haciendo responsables de esta situación. Agregó que en cuanto a los niños huérfanos, estos deberían de ser atendidos. No hay atención para niños, niñas y adolescentes huérfanos, pues el dato todavía Católicas no lo tiene como exacto, pero siempre yo le llamo víctima directa también por las secuelas que deja la violencia y que definitivamente hay niños que están aprendiendo de esta violencia o están permitiendo otros tipos de violencia en otros espacios. ¿Por qué? Porque en el entorno familiar o en la casa están viendo esta situación que se está normalizando y que no hay ningún tipo de atención por parte de nadie. Noticias 12, Darlen Tellez.